...y YouTube, con todas sus cuentas de Instagram, de Twitter, que siempre te hace viral por todo. Hasta la del respaldo. Me siento bien porque ha sido producto del trabajo. Y esto si lo está viendo un joven en casa que quiera volverse un creador de contenido, que sepa que detrás de eso que están viendo ahí... Hermano de Leche. Hay mucha chica, o sea, realmente es una friega estarle saliendo a la calle, a entrevistar a la raza, el perder el miedo al ridículo, o sea, es todo un mundo interesante, ahora cómo puedes monetizar en redes sociales, sin embargo, viene producto del trabajo, no hay varita mágica, no hay hilo negro. ¿Ha llegado momentos en los que te calientas con algún seguidor vía redes sociales y que les contestas de más? Claro, la gente se toma a veces libertades porque uno trabaja o es figura pública, y yo los mando a... Así de fácil. Qué bueno, qué bueno. Yo no vivo de ellos, yo no me confundo con eso de me debo a la gente, yo hago un trabajo y si le gusta o no, bueno, adelante, para eso me pueden insultar o alabar, pero eso de que yo como por la gente son mamás. Oye, pero... ¿Alguna vez...? Z, te voy a pulir el misil. No, pues es que la gente lo después... Hay bandas que no dicen nada. Pero ¿alguna vez pensaste en llegar a estar en la coturrisa con el Capi Pérez, que otros personajes también importantes te sumaran? Compadre, para mí la tele siempre ha sido mi magia, o sea, el internet está con madre, pero yo de niño veía la tele, no usaba el internet, ni existía la coturrisa, carnal. Yo quería salir en Aficionados porque veía a Juan Ramón Garza, que le mando un abrazo a toda su familia. Querías tu refrigerador. Quería eso, a mí, la tele te veía a ti, ícono de la televisión que en su paso por la mina busca entretenernos. Ponle que veías a Gina o a Hugo Santos, a mí a lo mejor te gano, ¿verdad? Sí, o sea, a lo que voy es que a mí lo que me movió de morrillo fue la televisión y me debo mi fama, se la debo a la televisión y no lo digo para quedar bien, pero aquí es donde me dieron la oportunidad, carnal. Entonces yo estoy muy agradecido con Multimedios, con el Canal 6 y para mí siempre estar aquí va a representar ese nervio bonito, aunque esto sea grabado, no hay pedo chilo, como quieras y lo editas, pero... Estamos totalmente en vivo. Sí, completamente en vivo. ¿Te hubiera gustado que Pipo te hiciera pipí? Que Pipo me hiciera pipí en el costado, me metió dos dedos en el... ¿Cómo es trabajar con esta señora? Ah, pues es un catalizador del programa, tú sabes, fuiste, eres productor y de pronto... Bueno, no, porque ya casi, casi, casi. ¿Por qué no quieres? ¿Por qué no quieres? La neta, yo te aprendí a ti un chorro y yo creo que Yair Ernestina, cuando el programa se encuentra así, es quien nos lo dispara con un comentario, con una cara de nada más. Fíjate, pero al principio yo supe, me enteré, que tuviste tus roces con él. No, hasta eso sería mentira decirte que tuve roces. ¿Por qué me estás diciendo mentiras? Chilo, es que lo, mira, lo trajo pelón, lo tiene roces. Lo interrumpí en algún momento una situación que estaba... Fue con Carlita. Y no le pareció, a lo mejor, y por eso, pero no fue un roce, yo le dije, a ver, a ver, a ver, nada más, yo apenas vengo llegando, me estoy cuadrando aquí al programa, dame chance de ir, de guiarme, y Adrián hasta ahorita... Muy bien, no nos interesa, Adrián, ¿qué vamos a cantar? Voy a cantarla de Ojitos de Miel, es de Tercer Elemento, es un grupo que me gusta mucho, esta semana fue 4.20, y aquí traje... Es una pluma, es una pluma. Es mi plumita, es mi plumita. Es una pluma, la letra ahí la trae. Y bueno, me gusta mucho cómo canta este grupo, las letras, espero acá mi banda de oro... ¿La Blue Banda? ¿Cómo se llama, compañero? Blue Banda. Blue Banda, la Blue Banda me apoya porque ahorita la ensayamos, pero está dificilona. Antes de que cantes, ¿cómo te sientes con la nueva administración de tu programa? Está maravilloso, ya Cristóbal está llevando ya vaqueros, yo creo que está cobrando cinco bolas. ¡Viva Cristóbal! Ya, 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 ya por ti me casaré llegó el vocalista de un grupo. ¿Ya empezaste la oportunidad ya que sus pantallas? ¡Chilo! ¡Que no te ganen el pasado, Chilo! Porque ya, ya empezaron los chiquacitos de siete bolas y... No, no es cierto, no es cierto, la verdad. Ojalá Cristóbal alguna vez me invite a aficionados a conducir o algo. ¡Viva Cristóbal! No, 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 y luego lo reviento en el foliante y con madre, mi compadre. Pero, pero sí, ya mejor voy a cantar. ¡Perfecto! Está muy bien, está muy bien. Saludos para Yolanda.